Si me dejan estos dos bichitos, estos dos termitas, estos dos mastines, mi morante y mi lea, si me dejan, porque no paran, no paran, pues venga, vamos a preparar este morcillo o jarrete, estupendo, con una cebolleta, con un poquito de coñac, un poquito de vino blanco, y lo vamos a acompañar con uno de mis Monterreal favoritos de bodega reofanas, esta garnacha. Luego os doy algún detalle más. Nos ponemos manos a la hora. Lo altimentamos bien. Cogemos este pedazo de morcillo y lo vamos a dorar por todo el lado. En este mismo aceite, con el juguito del morcillo, vamos a pochar bien la cebolla, porque luego va a ir todo al horno. Blanco. Vamos a echar una copita de brandy también y el caldo que hemos hecho de carne. Ya está evaporando, como veis, el brandy, el vino y el caldo de carne. Vamos a echar un poquito de harina de maíz para que espese la salsa. Voy a probar la salsa a ver cómo está. Está buenísima, ya tenemos la salsa lista. Vamos a colocar el morcillo sobre ese fondo con la cebolleta. Echamos el caldo encima y al horno a 180 grados durante una hora. Bueno, ya ha pasado una hora. Aquí lo tenemos. Hay que pintarse. Mirad qué maravilla. Ya le echamos esta excelente salsita por encima. Ahí veis el jarrete, el morcillo al horno, con esa cebolleta. Qué pintaza tiene, maravilloso. Y lo vamos a acompañar. Mirad, este es un Monterreal de Bodega Riojanas, garnacha, que a mí es de los que más me gustan. Y además valoro mucho, mucho que Bodega Riojanas haya apostado por esta uva, que fue predominante en los años 70, pero luego desapareció y la han recuperado. Lo que demuestra el carácter romántico y el apego que tienen al terruño Bodega Riojanas. Me encanta esta apuesta por uvas autóctonas de la zona que están contribuyendo a recuperar. Es un vino, lo de la frutal, alegre, intenso y profundo en boca, que va a acompañar perfectamente a este jarrete. Así que nada, os invito a que sigáis la receta. Sabéis que en la web, de lascosasdelcomer.com, la podéis tener. Disfrutar de la gastronomía, disfrutar de la vida.